Pelotones, comandan, Teniente de Corbeta, así se pronuncia, Segundo Teniente en la Marina, Valenzuela Álvarez, Segundo Teniente Rosario Céspedes, Teniente de Corbeta, Peña Lluveres. ¡Ahí están los marinos! ¡El San Francisco de Macorís! ¡Y ahí vienen ellos! ¡Aéreos! Escuadrón, que es igual a una compañía, comanda el capitán paracaidista Juan Manuel López Enríquez de la Fuerza Aérea. Primer pelotón de tres, comanda el Segundo Teniente Araújo Méndez, el primero, el Segundo Teniente Juan Reyes Mañón. ¡Y una dama mandando! ¡Ahí se acerca Fanny Nicole Abreu Calderón, Segundo Teniente de los Calderón de aquí! ¡Mírenla ahí!